¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Liliana, el 18 de agosto estamos celebrando tu cumpleaños y serenata de aparte de tu papá. Espero la disfrutar, salzando el Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Leto, leto! Alguien de mis amores ya no me harás padecer, no ves que me estoy sufriendo por culpa de tu piel. Alguien de mis amores ya no me harás padecer, no ves que me estoy sufriendo por culpa de tu piel. Alguien de mis amores ya no me harás padecer, no ves que me estoy sufriendo por culpa de tu piel. Alguien de mis amores ya no me harás padecer, no ves que me estoy sufriendo por culpa de tu piel. Buenas noches ¿Cómo me les va? Ay, ok, sí, so Buenas noches para todos ustedes Sonita, se venate con mucho cariño Con mucha voz para Liliana De parte de tu papito Dios te bendiga Bueno, ¿dónde está Liliana? ¿Dónde está Liliana? Diga la palabra Liliana Y el aplauso muy bonito Que sea para ella, sí, sí Y vamos con eso muy bonito Y nos acompaña todos con las olvas Y dice así A ver, todos, palmitas, todos Venga, cha, 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 cha Muy bien Happy birthday to you 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 Que los cumplas feliz Que los hoy vas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga Que te cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale, Dios Que Dios te bendiga Que los cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Que los maravillanos se regale, Dios te bendiga Que los sigas cumpliendo 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 Y que los sigas cumpliendo Y que los sigas cumpliendo Tus amistades llegaron aquí a compartir esa bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, te cobran muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuida bastante Porque de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, te cobran muchos más Ok, ese fuerte aplauso a mi marido que se llama a Liliana Bueno, hicimos bonitas canciones Pero antes vamos a hacer una invitación a Liliana Para que por favor nos regales una foto Hermosa, es mi niña bonita Echa de nardo en clave Es mi niña bonita Es Liliana tan bonita Cuando llego a querer Mi niña bonita Ay, mi niña Bonita Y ese aplauso a mi marido que se llama a Liliana Si, si Echa de nardo en clave Hermoso cariño Hermoso cariño Amor, que Dios ha mandado Que Dios ha mandado A ser destinado lo más Para mí Un precioso regano Un precioso regano Un precioso regano El cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Naco y como niño Con nuevo juguete Y contento y feliz Si se la sabe como dice No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Oye por favor Permiten una sillita para ella Una sillita para ella por favor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Ya sabes una cosa Encuentro dos palabras, diverso, ritmo, brosa Y sos con una rosa que lo puedo decir Ya sabes una cosa No sé ni de punto, llegamos de repente Mi corazón me empieza a matar Y sos una rosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa Y la vida que no es como la que más ¡Gracias! Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo Levanto todas las estrellas Y ahorita me sentí Y ay, aah... Noannah me sentí Y cuando te conocí Especially gracias al cielo Por haberte conocido Doy gracias al cielo Tú ahorita, sí, tú y me muerto Y de esta casita Por haberte conocido Sabes una cosa ¿Sabes una cosa? Bueno, no todos los días se cumplen años y es un día muy especial para mi hija para mis hijos y para el grupo familiar de Senaltur que son todos empleados un abrazo grande para ustedes y un abrazo grande para mi hija y vamos para adelante que el próximo sea mucho, mucho mejor con la compañía de ustedes ¿Quién es el mariachi principal acá? ¿Sí? 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 ¿Quién? 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 ¿Eso sí? ¿Y por qué le da miedo a ser el grupo? ¿Qué tal? ¿Quién es el jefe de la banda? ¿Sí? Queda para la propina como ninguno es como ninguno es con una propina Quiero una de Antonia Aguilar ¿Cuál? 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 point rollo o lo chula la aventura caballos en pantas blancas uno como para el cumpleaños por el cumpleaños Baja, Néodos! La vida a Chén, primera clase, quiero oírlo por todos Acá me Faviona, sacame la bailada Sáqueme la bailada, Sáqueme la bailada Sáqueme la bailada, Sáqueme la bailada Sáqueme la bailada, Sáqueme la bailada, una, dos, una, dos Grabé en la venta de un majeito un hombre unido al mío entrelazado como un apruebo ante la ley del monte, que ayer estuvimos enamorados. Tú mismo fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más desvela. Y hasta dijiste que también grabará los corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo soy tranquilo porque al fin me cuentas, en nuestro vidrio las pecas hablan. ¡Échale bonito, mayachi! En la misma noche que mi amor también hace, también cortas de aquella peca. Y te imaginaste que si la veía, a ti sería como una ofrenda. Se te olvidaba que el maguey sabía, de lo que curarse de nuestra noche. Y que su modo hoy también podría, un discriminante, o un reproche. No sé si creas las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pecas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, ya, ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, ya, ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya, 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 ya! ¡Eso es bueno ya! ¡Eso es bueno ya, ya, ya! ¡Eso es bueno 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 ya!